Música Hola, ¿qué pasó? Chris Pineda de YouTube, yo soy Tony Dark y estamos aquí en un nuevo video y pues bueno, en esta ocasión estamos presumiendo a nuestro nuevo personaje de 6 estrellas estos son los personajes científicos que tenemos, pues tenemos algunos presentes y de hecho tenemos una gema de despertar de 5 estrellas pero pues no siento que tenga algún personaje por el momento que me urge a ponérselo pero bueno, vamos a usar este personaje en una misión la verdad no sé bien qué hace, pero bueno, es para el clásico, vamos a... y bueno, lo que sé es que tiene una sinergia muy cabrona con este Road y que es uno de los personajes con más ataque porque normalmente un personaje de 6 estrellas tiene como 2000 de ataque más o menos entonces este tiene más ataque es uno de los personajes con más ataque entonces pues si te pega, pues vale mal este personaje pues te sirve para defensa y para ataque creo que también creo que no tiene inmunidad de sanado y pues bueno, ah miren, golpe de 4 mil y pues tenemos, pues no sé, me da un poco de pereza usar este personaje porque no sé bien cómo usarlo, pero se ve chido vamos a hacer ataque 2 a ver qué hace igual si alguien, si ustedes saben, si ustedes saben, les agradecería que me dijeran ya saben que estos videos los hago más que nada bueno, uno les cuento la información que yo conozco del personaje pero en realidad es como ay, pero estoy buscando para conectar o miren, lo bueno es eso de que que haces contraataque, pero bueno muy mal, jugué muy mal la verdad pero, pues bueno, ahí pónganme en los comentarios que conocen del personaje para hacerlo un gran personaje bueno chavos, espero les haya gustado el video no, no creo nada, porque salí bien rápido pero, pues bueno, nos vemos hasta la próxima cuídense, bye, adiós chau 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 Gracias.